¡Suscríbete! ¿Vos a salir? ¡Suscríbete! Está ausente Una jugada En conmemoración Una de las demorias del Nubio ¿Podemos corte el aplauso por favor? ¡Esto es el turno de los infantiles! ¡Señores! Papá y el clima para que apunte ¡Penir un clase! ¡Es el fón! ¡Falic lo tiene! ¡Ábrese! ¡Mantiene el poke! ¡Lebac! ¡O sigue! ¡Forta hacia adentro! ¡Nos vamos a hacerse velocidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Invinitamente. Ahí está el soldado. Fálico tiene, va hacia el derecho. Hace rápido la protesta. Esa es la pánica para los titanes. Fue los resultados. A la lección para el equipo de los Válicos. Hace los brazos Fálico. Fuerte rápido. Fálico del freestyle. Fálico de Fálico. Eva viene del juego. Le cuela por el mismo corazón de presión. Hay 1st down de la jugada. Le dan todo el peso sobre el brazo del top Fálico. El material del foque. Hay presión y tabula. ¡Exacto! ¡Bienvenido! ¡Luis Torrello! ¡Luis Torrello! Público. Ataca los bandas de la corrida. Fálico también. Busca señores central. Andere la jugada. Los compañeros. Usa otra de sus pastelas. El ex de los cuatro. En la liga más civil. Los primeros de los tres convencios. Para los locales. Que amenazan a los autos. Alí. Los problemas en el estrape. Cuando se atuja nuevamente. En el evento diving catch. Pero. El equipo de la liga. Nosotros han ocurrido 6 minutos. Ya pareciera que hemos tenido. Todos los partidos. ¡Fani! ¡Oh! ¡Me he wey! ¡Chicamu que fuera! ¡Gracias! ¡Chicamu que fuera! ¡Chicamu que fuera! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! En el otro lado, en el otro lado. ¡Soy! Aquí, por ahí están todos con el baño. ¿Puedes ver cómo estás aquí? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? El Caches, Vitor Celis. 352 en toda su carrera. Es el aparté. El amigo, el doctor, lo supieras. ¿Kadra? ¿Qué tal? En un pitch. Camilo Flores. Quieres ver? El Cachet. El Cachet. El Cachet. Al aire, el siguiente. El Tachet. 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 Cuidado, el Tachet. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro de esos, digamos así, en el momento ... ... con los autorizadores, todo Keydans, Ale, otra está en el cuerpo... Ooooooooooooooooooooooooooh! Dice el público, porque la colección casi es normal. Los representadores también, de la palabra Frank Lee y la gente, ¿qué son? Uh! ¡Gracias! ¡Nos vemos la parada! ¡Agua! No tienen nada más nada ¡Porque no tomes nada! ¡Nos vemos que hermosa! El Y no te va a dar las tardadas. ¡Lleva tu sopa! Hey! ¡Lleva tu sopa, gracias! Hace completo, Tomino Solis, ¡Amenca y el Teclo! ¡Amenca y el Teclo! ¡Amenca y el Teclo! ¡Lleva tu sopa! ¡Lleva tu sopa! ¡Felicidades de los Cylo, Zol, Zal de equipo! ¡Conferencia de los Santos, un nuevo Grasso de Teclo! ¡Felicidades de los Santos! Daydad y el Teclo! ¡Amenca y el Teclo! Así no. Hay contacto de la jugada. Hay contacto de la jugada. Yo tengo demasiadas huevazones ahí. ¿Están buscando ahí? Un poco me quedé así. ¡Azulana! Vamos a hacer una promesiva. ¿Para qué? ¡Efectivamente! ¡No se llama! ¡No se llama! No se llama. Se llama, por favor, es el líder histórico del Pocha, un pecho de la unida. ¡No se llama! ¡Sabre la llevada! ¡No se llama! ¡Ha señalado por la defensa de los blancas! ¡Otro besos del sector derecho! ¡Ay! ¡Todo lo siento! ¡Ca en manos de Juárez! Cómo van a ver el tráfico de periódico, cambia el sector Dos hacia derecho, dos a izquierdo los tiempos los dos son los dos, el 4 son los dos Tiene posibilidad de golpear ¡Bien! 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 ¡El lucho en el 5-6! 6, 2, Armando Silvio. ¡Uno era fácil! Silvio, unida a la casa joven. 91, ¿no? Y el público es... Mariela Fernández va. Anticipando el avance de la nación. Centro de cuentas para el Camino de la Postera Vida. 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 ¡Joligas, Silas y señores! El de Cañas en otras bandidas. A punto de conocerás a Montilla. El Camino de la Postera Vida. A la pasión, gente. ¡Vamos, güey! ¡Muchas capas! ¡Muchas capas! ¡No se volvió! ¡Muchas capas, güey! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muchas capas! El que sabe de eso, hay algo que se compra en el conflicto para que parezca un jugador como el americano. Luego el compoteo, lo haganado, se llevó al penalismo al Sainz, pero Fanny se entrea a poco. ¡Está perdido toda la perifacia! ¡Veure! ¡Veure, gracias a todos, compañeros, a los dos dos! ¡Veure, cerramos el campeón, ahúdame la defensa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 A tener la jugada de pitazo de los árbitros. ¡Ah, de pitazo de los árbitros! Y ahora solo son los clónicos del equipo de los... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va a llegar a la base! ¡Ahí está, Jurep Perez! ¡Se queda un poco! La 9-8 de terreno, toma 3 en Clips, tres llamados vale tienes que encontrar Desesperada! ¡Y Dios mío por todo! Pepe contraigo en la jugada después de la Jax ¡Venganεια! ¡Aquí no hay fallidos por que hay, no hay fallidos con la habilidad del balón el nuevo contacto vamos a ver que el resultado surge de los pares y de los órganos con el contacto legal en la puerta de oportunidad no se complica vamos a ver una corión de balón a la oficina gana con un punto el equipo de los órganos tiene que entender bien seguridad la busca con sus rigores manos vamos a ver en este partido de los peces entonces comienza que no te logramos veré como plancha como es presionado otra vez en las manos se levanta revisando de reloj como la de pasiva está bien todo lo que se vea javas el derecho tira en medio sal y javier izquierdo los brazos izquierda con la prueba que es la marca del señor el equipo de los órganos y hay manera de la jugada que en el juego intenta la fuerza el equipo de los órganos el equipo de los órganos la sangre y fuego trató eso sobrepasar los órganos de los órganos hoy vamos a ver lo que se vea y el equipo de los órganos oi posible el equipo de los órganos los órganos Y no me hagas la casa, pero no me hagas ver Puedes controlar, si no lo vas a hacer No se ríe Esa es duro, eh Dino, yo me lo pregunté Dino Se me dispara y me traje a uno de los huevos personal Y como me haces esto otra vez He llevado y pasa a los siguientes Dino ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fue ese partido! ¡Lo siento! ¡No! ¿Qué? No, 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 la de la NFL, la de la NFL, le tiran un warning y el otro va a pasar igual. Está el Torrio Brown siempre con el suyo. No, no te asustes, el man se celebra, se lo man es buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los compañeros! ¡Mi gloria para el equipo! ¡Nos vemos en especial en este... ...interview de nuestro video de nuestro... ¡Gracias!